Hola, buenas tardes. Interrumpimos nuestras transmisiones para entregar una trágica noticia. Se confirmó que el presidente Sebastián Piñera de Cheñique, de 74 años, falleció trágicamente en el accidente del helicóptero, que cayó este martes en medio del lago Ranco, en la región de Los Ríos. De acuerdo con los primeros antecedentes, el trágico hecho ocurrió a eso de las 14.57 horas en el sector rural de Iligüe, cuando iba saliendo de la casa de José Cox, ¿quién era cercano a él? La aeronave, la cual pilotaba el otroro mandatario, despegó en medio de una jornada de lluvia la zona, y tras unos minutos de vuelo, perdió la sustentación y cayó. Posteriormente se informó que junto al exmandatario, iban tres familiares, una hermana, su cuñado y su nieto, quienes lograron salir del helicóptero y llegar a la orilla. Sin embargo, el exmandatario no consiguió salir. Es una noticia que afecta a nosotros como chilenos, y que de esta manera un expresidente de la República fallezca de esta manera. Nuestras condolencias a la familia y también a todos sus cercanos y también al pueblo de Chile, por la trágica muerte de quien fuera presidente de la República por dos periodos, Sebastián Piñera de Cheñique. En nuestro noticiero central recabaremos más informaciones. Muchas gracias.